En la cafetería de Por la Raya, es el momento de analizar lo que pasó y lo que se viene. Escuchás Sport 890. Comenzamos a repasar los resultados del fútbol de la B, que tuvo a primera hora el juego entre Racing y Tacuarembó. Ganó Racing 1-0, gol de Martín Barrios, transmisiones por 890 más. Gol no, golazo de Martín Barrios a los 83 minutos, en un segundo tiempo donde la verdad Racing intentó por todas las vías, no podía entrar al arco de enfrente, entonces con remate de afuera del área, recuerdo hasta también un tiro libre de Líber Quiñones que pasó muy cerca. Y Barrios había tenido una muy clara también, minutos antes que había rematado de pierna derecha y no había conseguido darle el efecto necesario. Bueno, esta vez en un centro donde la defensa despeja mal, le quedan nuevamente los pies de Barrios, que se tomó un tiempito para controlar y apenas controló ya sabía dónde le iba a pegar. Salió un balinazo tremendo al arco de Kevin Larrea contra el palo superior derecho del arquero de Tacuarembó y ese gol le dio la victoria y los tres puntos a un equipo de Racing que en las últimas fechas parece levantar cabeza y quiere meterse en los plegos. Otro de los partidos fue la victoria de Central Español 2 a 1 frente a Atenas, Fernando Oliveira abría la cuenta para el Palermo Vitero después de la igualdad del mejor dicho del primer gol que había sido de Valentina Moroso para Atenas a los 11, reitero los 47 empata Fernando Oliveira y Sebastián Gallioso a los 72 minutos por el segundo gol para el equipo de Palermo sobre el Carolina. Sí, una victoria importante de Central Español, igualmente tuvo un mejor comienzo de Atenas el partido con ese gol de Valentina Moroso, como lo dijiste recién, que recibió la pelota en tres cuartas partes del terreno, hizo una especie de rodeo y después desde varios metros más allá del área remató y la pelota que se termina metiendo contra el palo izquierdo de Ceba Brito. Después, en el segundo tiempo, en el cumplimiento con los cambios que hizo Julio Fuentes, buscó desde el banco y Fernando Oliveira a media distancia y de pierna derecha encontró una pelota agollando cerca de la media luna y definió para lo que fue el empate en ese momento transitorio, el minuto de comenzado el segundo tiempo. Después fueron transcurriendo los minutos, mejoró Central, me daba la sensación que Central era más, e incluso también mejoraba Central por Juninho, que había mejorado también y de la mano de él, una escapada por derecha encontró a Sebastián Gallegos que en dos tiempos puso el 2 a 1, tres puntos que terminan siendo de oro para el palo armitario. Y así vimos el gol de Sebastián Gallegos, 6 por 8,90 más, en esas transmisiones clásicas que tenemos cada vez que hay fútbol de acentos. Se escapa Juninho, lo marca entre dos, lo escalona para que no desborde y remate, vete el centro de Juninho, le quedó a Gallegos, ¡Gol! 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 De Central Español, pedió en penal una clara mano en el área, del hombre del equipo carolino, Gallegos no se rindió después del rebate, fue en segunda instancia en búsqueda de la pelota, encontró el disparo en el arco, con un arquero que estaba prácticamente vencido, y de esa manera, Central Español encuentra el segundo gol en el partido, gana Central 2 a 1, en 27 minutos, Sebastián Gallegos el gol. Si se enciende Juninho Rocha, se enciende el equipo palermitano, otra vez el número 19, que por la raya derecha termina encarando, yendo hasta el final de la línea, levanta un buen centro, donde Gallegos, primero saca el remate, pega en la mano del jugador de Atena de San Carlos, y el rebote le queda nuevamente en la pierna derecha para que Gallegos, solamente tenga que empujarla a Esteban Conde en el piso, no pudo hacer nada, lo da vuelta a Central Español. Segunda jugada que el brasileño Rocha puede escapar y puede levantar el centro, hacer lo que sabe, correr y levantar el centro por el sector derecho del avance de Central Español, apareció Gallegos, con dos oportunidades, primero con una mano entre medio, después con el arco libre por el arquero jugado, lo da vuelta a Central Español. Sport, 8.90 más, mucho más. El fútbol del ascenso en un solo lugar. Por la raya. Sport, 8.90. El equipo de Sudamérica le sacó todas posibilidades a Cerrito de expander su ventaja, le ganó 2 a 1, con goles a primera distancia, a los 39, de Pablo Oliveira, y a los 89 en la hora, Jorge Ramírez, el gol de Cerrito, con el cual iba ganando 1-0, lo hizo Maximiliano Viera. Sí, un buen inicio del equipo Buzón, que bueno, después se terminó emparejando rápido el líder del campeonato, Morales para Sudamérica y Tarragona para Cerrito, por ahí eran los principales atacantes en los equipos, incluso Tarragona que estrella una pelota contra el Pablo. Después de los 30 minutos, Maxi Viera puso el 1-0 para el Auriverde, pero le duró poco la alegría, porque después una corrida de Morales por derecha, llegó a esta línea final, centro por bajo, primero la pelea Ramírez, se la traba el defensa, otra vez le queda Morales y otra vez pasa atrás para justamente Oliveira, y terminaba con un remate potente poniéndole 1-1, y así terminaba el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, Pimienta tuvo un cabezazo bastante cercano en los palos del arco, expulsión del Pelo Ortiz, que creo que termina siendo clave también, porque Cerrito termina jugando con uno menos y solo el final. Una pelota larga para Ramírez, hay una especie de confusión, porque justamente le rebota y él da un rodeo y la pelota le queda tirando atrás. Después se da cuenta dónde estaba la pelota, se la toca Oliveira, que estaba cerca y después toca más para la izquierda y un centro abajo, y esta vez si Ramírez puso el 2-1 para la IESA, un triunfo que termina siendo muy festejado en filas de Sudamérica porque lo acerca muchísimo. Un gol que debió ser anulado, ¿no? El de Ramírez. Sí. Está en Ausay. Estaba en Ausay. Para mí está claramente en Ausay. No quiero decir si le haya perjudicado nuevamente a Cerrito, pero Marcenaro debe justamente estar hablando de este tema en la interna, del tema arbitral, de por lo menos Cerrito tenga ojo, porque aparte de estar empezando a expulsar jugadores. Fue el pelo, casi expulsa a la Clifton del otro día, debió ser expulsado. Este partido lo jugó sin Maxi Silveira, que había sido expulsado. Que Maxi Silveira también fue expulsado. Debe tener cuidado y ojo el equipo de Cerrito justamente por este tema. En los últimos partidos ha tenido algunos inconvenientes arbitrales, de acuerdo o no, pero cuando no estás de acuerdo te llevan a expulsiones. Y bueno, fue lo que le pasó inclusive a algunos de los jugadores. Marcenaro fue una expulsión por otro motivo. Comenzamos a repasar lo que fue la triste jornada del martes. No triste por los partidos, porque creo que fueron muy interesantes los tres igual. Pero no hubo goles. Y obviamente a nosotros nos gusta repasar, llenar de goles la cafetería, pero lamentablemente terminaron igualando. Hubo 3-0-0 el día martes. Comenzamos con el de Juventud y las Piedras frente a Albion. Sí, partido chato. Que bueno, Albion, como lo dijiste hace un rato y creo que se definió con el comentario que dijiste, esa cosa que tiene Albion de contagiar al equipo rival. Estuvo bien en defensa el equipo de Cano, después neutralizó a Juventud. Pero como siempre, no tuvo ideas en ataque. No es el gran debe que tiene el equipo de Albion. El de Cano de esta manera sumó una unidad, que termina siendo importante porque empata con Central Español en ese casi último puesto de la tabla del descenso, el tema del repechaje. Y lo frena de alguna manera a Juventud y las Piedras. Venía una remontada de la mano de Apu y venía acercándose a los puestos no solo de playoff, sino a los puestos de ascenso directo. Y bueno, de esta manera lo frena un poquito. El equipo de Radopla igualó 0-0 frente a Villa Española. En un partido, la verdad, muy parejo por todas las líneas. Creo que en la mitad de la cancha fue donde más se dividieron la pelota. Díaz, quizás el hombre de la conducción del equipo de Rampla, y Patricio Gregorio por el lado de Villa Española, con un bigote López que se lesionó prácticamente en el arranque del partido y también condicionó con una variante y con el peso físico que tiene el bigote adentro de la cancha. Creo que anímicamente es un jugador que transmite mucho para el equipo y lo perdió en el arranque del partido, en una pelota que corre larga, que también va a buscar la tizón. Y en ese mano a mano de correr entre los dos querer llegar, creo que ahí el bigote se termina lastimando. Fue un empate en donde, la verdad, los dos intentaron por todos lados. Quizás el remate de afuera del área podría haber sido la mayor vía, porque en línea defensiva se cerraron de muy buena manera, los arqueros actuaron de muy buena forma. Pero fue un empate que a Villa Española le sirve para quedar segundo en la tabla de posiciones y seguir dependiendo de sí mismo si quiere subir de forma directa. Y para Rampla Jr. lo deja en zona de playoff, pero ya no tiene quizás ese apreto que le podía dar a lo de arriba de decir, bueno, mirá, estamos acá, vamos a subir directo, queda cinco puntos, está demasiado lejos. Entonces ahora ya no depende de sí mismo Rampla. Y el equipo de Villa Teresa igualó 0-0 frente a Rocha, lo que es el cierre de esta fecha, donde también obviamente fue transmisión del Pro 8-90. Sí, otro 0-0 que parece a Villa Teresa dolerle mucho más, porque en el segundo tiempo, prácticamente todo el segundo tiempo, jugó con un hombre de más por la expulsión de Camilo Nassi en el equipo de Rocha. En el mejor momento quizás del equipo visitante, cuando más se animaba en el segundo tiempo, cuando más conexiones tenía para llegar al arco de enfrente, y cuando peor la pasaba al equipo de Villa Teresa, bueno, llega esa expulsión que le da la tranquilidad a Villa Teresa de manejar la pelota como lo había hecho en el primer tiempo, la tocó muy bien, la posesión fue pura y exclusiva del equipo de Villa, pero le costó profundizar. Tuvo una sola jugada en la cual Daluz queda mano a mano con Barloco, que consigue el gol, pero estaba Nobsay en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo, Barloco prácticamente fue un espectador donde descolgó nada más que centros. No tuvo prácticamente remates fuera del área que fueran complicados, y tampoco tuvo ningún mano a mano como para lucirse. Y el equipo de Rocha se dedicó a defender con un hombre de menos, y tratar de atacar con Mosquera de contragolpe, pero la verdad se le hizo imposible, por eso el empate es justo, si hubiese profundizado un poquito más, te diría que Villa Teresa se tenía que haber llegado a los tres puntos. Bueno, esos fueron entonces los resultados de esta nueva fecha del torneo de ascenso, momento de repasar lo que a la audiencia le interesa, que son las tablas de posiciones de un campeonato que Ritura está sumamente parejo, y que sin duda es muy difícil todavía pronosticar los clubes que van a lograr el ascenso de forma definitiva. Cerrito es líder del campeonato con 30 unidades, Villapayola 29 en segundo lugar, hasta el momento son los dos equipos que suben de manera directa a primera. Y dependen de sí mismos, no dependen de nadie, de sí mismos. Y dependen de sí mismos, es verdad. Con un partido entre ellos. Con un partido entre ellos. Es verdad. Que un empate, bueno, le da un poco más de vida a juventud principalmente, porque después el resto me parece que ya está condenado a playoff. Sí, juventud 26 unidades. Sí, creo que juventud me parece que es el único que le puede pelear al ascenso Cerrito y Villaspañola. Es la sensación que me queda observando rápidamente así la tabla, ¿no? 24, Rample y Villateresa. Para que Rample y Villateresa peleen, debería Cerrito y Villaspañola no ganar la fecha que viene. Sí. Si ahí, bueno, ahí se podría... Y ganar ellos, ¿no? Y ganar ellos, ¿no? Cosa que no lo han hecho tampoco. Rample no lo pudo hacer frente a Villaspañola, lo hizo Villateresa frente a Rocha. Rocha la fecha anterior. Correcto, también. Racing tiene 21, Sudamérica 21. Con 20, Rocha, 19 centrales y Tacuarembó, 19 ateras y 16 albios. Los playoff faltan los eventos. Rample y Villateresa 24, que parecen ser los más cómodos. Juventud 26. Y en último lugar, sí, está muy parejo. Racing 21. Bueno, ahora, por diferencia de goles, Racing tiene menos uno y Sudamérica menos cinco. Se mete Racing. Pero está Sudamérica con 21. Rocha con 20, a un solo punto. A dos. Y en levantada viene central, que tiene 19. Tacuarembó, que tiene 19, pero creo que prioriza otras cosas en este momento. Y Atena, 19. Creo que alguien definitivamente ya no lo veo metiéndose en playoff. Tiene 16, le debería ganar a Racing. Y bueno, después ver ahí cómo se van dando los otros resultados. La tabla del descenso. Último, Tacuarembó, con 38 puntos. 0,974. Después viene, en el zona de repechaje, Álvaro y Central. Los dos tienen 43 puntos. 1,102 en el promedio. Acá, por diferencia de goles en este momento, estaría bajando el equipo de Central. Pero diferencia de goles en comparación a las dos temporadas. Para mí Central igual le va a sacar algún punto más de diferencia a Álvaro. Está jugando muy bien. Agarró ánimo, que es lo que le faltaba, además de buen fútbol. Y Álvio, con las bajas que tiene, parece no cambiar la cara acá a fin de año. Y Tacuarembó en este momento está a 5 puntos. A 5 puntos. De Central y Álvio. O sea, dos partidos. Tacuarembó, aparte de la próxima, juega con Cerrito de local. Total. Difícil. Hay que decir algo. No viene bien Cerrito tampoco, ¿no? No viene bien Cerrito. Tampoco Tacuarembó, el local se ha hecho fuerte. Pero es el partido para Cerrito, para reivindicar por qué está primero. Sí, claro. Y según Rayoto, las localías no pesan un covino. ¿O no? Está bien. Para Mauricio, las localías no importan nada. O sea, va Cerrito, Tacuarembó, agarra y le hace 7 goles. El otro día en las piedras. Hace 7 y le saca 7 goles. Estaba 3 goles arriba del rival y salió 0 a 0 y con un hombre de más. Igualmente creo que Juventud, de los 3 que tienen la posibilidad de jugar de local, me parece Juventud, por lo menos. Sí, el que más jugó la aprovechó. Pero el resto, Rocha. Después me gustaría, para el fin de semana que viene, nuestro compañero Seba Boycochea, un informe de los 3 equipos que son locales. Genial. A ver si lograron más del 50% de los puntos. Si ganaron los 3, más del 50% de los puntos, la razón la tengo yo. Bien. Si no, se la voy a dar al comentarista Rayoto. Exacto, pero la realidad es que para mí las localidades pesan y se puede comprobar en el partido de Cerritos de Guanajuato. Como Rocha le ganó el otro día a Laura Rampla. Sabe que tengo razón. No, no tiene razón. Rocha le ganó el otro día a Laura Rampla porque era local y le llevó todo el equipo arriba. Porque Rocha se quedó papando mosca en la última pelota, no sea malo. No, tocó a Rampla. Rampla. Reitero, para mí las localidades pesan. Otro detalle, porque Rocha y Racing tienen menos partidos. Estuve haciendo cálculos matemáticos, que soy muy bueno para eso. Acá está la regla de 3, la X. Claro. Si Rocha y Racing llegan a los 26 puntos, se salgan del descenso. Si Rocha hace 3 puntos más, se asegura al menos meterse, o se asegura al menos no descender de forma directa, sino que jugar un repechaje. Reitero, los 23 puntos te indicarían que por lo menos al repechaje seguro vas. Menos de 23 bajás. Siguiendo el ritmo de Tacuarembó, Galvin y Central, que creo que algún punto más van a ser. Menos más que esta tabla, niña, que viene. En caso de que llegue a 26, o sea, Racing ha sido 5 puntos más y Rocha 6 puntos más, se olvidan de la tabla del descenso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vos terminás con 20 unidades, que es lo que tiene Rocha, no ganas más, terminás en el promedio con 0,900, por ahí. Y Tacuarembó, teniendo en cuenta los puntos que tiene, de cara a lo que pueda sumar o no, es muy difícil que termine con menos de 0,900. Por eso la realidad indica de que si Rocha suba 6 puntos más, se salva definitivamente con 3 asegura el repechaje, Racing con 2 asegura el repechaje y llegando con 5 puntos más se salva el descenso. Digo porque está muy parejo y son equipos que no han ido bien, eso es de hecho real. Para cerrar todo esto que es la cafetería, vamos a repasar lo que es la próxima fecha. La próxima fecha que va a tener una lista de actividad y que mañana en vivo vamos a estar por Sport 890, 890 más. Ha cambiado un poco los horarios, eso es bueno mencionarlo, porque la decisión pasa por un tema de televisión, de que hay fútbol del A, también hay actividad del fútbol febrero, eso genera de que se cambien los horarios. ¿Cómo va a disputarse la próxima fecha? Cuente. Día lunes a Tierra de San Carlos frente a Rampo Junior, 10 y media de la mañana en el Charrúa, transmisiones por 890 más, desde las 10 horas con los controles de nuestro compañero Diego que va a estar junto a nosotros. Central Español frente a Sudamérica, 12 y 45, transmisiones por 890 más, con los comentarios de Santiago Pepe. Rocha frente a Juventud de las Piedras, 17 y 15 en el Estadio Sobrero. Y el día martes estaremos con las transmisiones también de las 10 horas para 10.30, Algo frente a Racing y 12.45, jugarán Villa Española, Villa Teresa, cierra la jornada de 19.30, Tacuarembó frente al equipo de Cerrito. Ese es el calendario, vamos a ver si antes del final del programa podemos adelantar algún horario más de lo que es el torneo del AVE, pero en principio serán esos justamente, específicamente los juegos del viernes, pero estos van a ser los de lunes y martes. Vamos a ir a la pausa un instante nada más, después de la pausa vamos a charlar con Miguel Romero, presidente del equipo de Villa Española, para estar dialogando de lo que es la realidad del equipo, como lo se habrá pasado con el presidente de Cerrito, y vamos a charlar en el final del programa con Abaranta Oscar para hablar de la realidad de Tacuarembó. En el medio vamos a repasar lo que le queda a cada uno y ahí hablamos un poco del futuro de cada equipo, ¿le parece? Sí, antes de ir a la pausa yo quiero... Y antes de ir a la pausa tenemos que darle la bienvenida a unos... A los grandes amigos de Pelufo y compañía, es una empresa joven dedicada fundamentalmente a la venta y colocación de pisos vinílicos y flotantes, además de que anexan muchos años en el mantenimiento de la reparación y el retapizado de las sillas de oficina. ¿Dónde quedan los amigos de Pelufo? En Camino Corrales 3076 o lo encuentran www.pelufoisia.com.uy. Así que el saludo grande para los amigos de Pelufo que se unen al equipo de Polarray. Y específicamente con nuestra gran amiga Natalia, que fue con la que hablaste del primer día, vamos a decir, así que... El primer día, exacto. El gran saludo para... Una crack, una persona y bueno, la verdad que nos ha dado una mano tremenda. Claro, el gran saludo entonces justamente para los amigos de Pelufo y compañía, lo van a esperar en dos semanas quedamos de... De ir ahí. A Camino Corrales 3076. Porque aparte, Rayotto, te quiere conocer, porque fuiste... Sí, claro. Desde el primer día que lo llamaste, claro. Hemos hablado mucho por mensajes, por llamar. Dice que lo van a esperar, así que bueno, vamos a ir a tomar unos mates, obviamente cada uno con su termo debido a lo que es la realidad de la pandemia, pero vamos a estar por ahí, así que gran saludo para ella y todo, obviamente, el equipo de Pelufo y compañía, aparte la silla que está sentada en este momento, Rayotto, en la radio... Mira el tapizado que tiene de Pelufo y compañía. Claro, por eso está suavemente. Todas las sillas están tapizadas de la misma cosa. Y luego está recontra cómodo en los controles, gracias a eso. Si no, imaginate, aguantarlos a los otros. Y todavía incómodo, por suerte puede descansar en una silla ideal. Y mañana, que tiene que escuchar los relatos de Nico Pirri, los comentarios de Santiago Pepe, la venta de nuestro gran amigo Facundo Labrura, olvidate. Así que bueno, gran saludo para los amigos de Pelufo, nosotros nos vamos a la pausa. Después de la pausa, se viene la palabra de Miguel Romero, presidente del equipo de Villa Pariola, para charlar de muchas cosas, aparte es un equipo que tiene otras vías, que es la vía cultural. Y a charlar, vamos a ver qué pasa con el bigote López, si llega o no, qué le pasó el otro día, que se fue en ese lado frente a Ramplas Juniors y mucho más. Libertad, un sello pirata, no todo lo que brilla es plata, escucha mi consejo, libertad, un sello pirata.